buenas tardes hoy es el 21 de septiembre de 2000 de 2021 esta es una pequeña introducción y actualización sobre este canal y su contenido la mayor parte del contenido este canal se encuentra en forma de lista de de enlace a vídeos hechos por otros youtubers los tópicos principales que cubrimos aquí son las noticias actuales del mundo y especialmente américa latina la geografía mundial y la geografía de diferentes países y la la fotografía y videografía espero que encuentren algo de interés en este canal el punto de vista que asumo aquí no es un punto de vista partidista ni nacionalista trato trato de de buscar más materiales y trato de componer lista de enlace a noticias reales y objetivas de diferentes fuentes y trato de incluir diferentes puntos de vista y diferentes tipos de análisis sobre los tópicos que se cubren aquí espero que encuentren videos que les sean útiles para entender los problemas del mundo actual y gracias por visitar el canal y si si quieren denle un like y sus suscriban al canal gracias gracias